Hola y bienvenidos fans de El VIA Games, hola y bien todos estamos aquí en Final Fantasy 6, episodio 16 En el anterior episodio encontramos al Taur y a Edgar, por fin nos hicimos amigos de él Que había estado intentando salvar a su pueblo en el castillo Y estamos por aquí y seguimos buscando a nuestros amigos Aquí vemos más adentro porque tenemos que encontrar... Estamos en la tumba de Daryl Sea quien sea Daryl y tenemos que ver a ver que hay aquí Así que vamos a echar un vistazo No hay nada grabado en la tumba, ¿escribes algo? No se me ocurre nada ¿Será un puzzle? Bueno, tenemos al mierdiestes, al... Al cartitas Que le puso en teoría un... Conejo misidiano ¿What? ¿Nos ha hecho daño a todos? No, no, no se ha hecho daño, nos ha curado Pues yo que nos haya curado ¿Pero qué leches está haciendo eso? O sea, ¿cómo tengo el autoataque de ese hombre? ¿Qué tengo puesto en el autoataque de este hombre? Uh, cofre Vaya cristalina ¿Lo he desbloqueado? ¿Aventurero prototípico por abrir? Uh, no se la puso Ah, no, sí se la ha puesto Vale Vamos a ver un momento las habilidades de Setzer Vestido de princesa Eh... No, no se lo puede poner ella Se lo puede poner Setzer O alguno de otros, a lo mejor pueden A ver, no Un momento Adelante vestido se llama para proteger a una princesa Bueno, no conocemos princesas Celes no es princesa Oh, ¿qué es eso? Miedo Contraataque Multiflash Este que hace como ataques aleatorios Creo que es porque tengo... Lo último que hice fue lo de la ruleta Y la ruleta lo que hace es Hace ataques aleatorios ¿Qué ha hecho? No me he enterado ¿He abierto una puerta? Supongo Ah, no existe la tortuga esta Simplemente no está ahí Vale A ver, vamos a quitar el autoataque Ah No soy suficientemente rápido Bomba H ¿En serio? ¿En serio? Una bomba H es una bomba de hidrógeno Eso no es la bomba nuclear No La H no es la nuclear No estoy puesto Supongo que aquí ha brotado tumba sin grabar Oh Wow Vale, pues no Vale, me gusta que el Setser Es como Sabine, ¿no? Que si no haces autoataque Tienes que poner tú el comando Setser, si lo pones en autoataque No gira la ruleta Sino que simplemente sale un ataque aleatorio Lo cual no está mal Teniendo en cuenta que todos los ataques que salen son buenos A ver Estamos subiendo el agua Vale Ahí la otra tumba ahora Un momento Ah, no he sido capaz Setser tiene puesto de base Lo de que Tenemos más posibilidades De no De empezar siempre los combates Multiflash Es que extiende lonas Mira, aprendí un montón de hechizos Ah, estoy igual Es que no sé qué ponerte Tampoco da igual Así que Seraphine Que tiene un montón de magia blanca Al final vais a ser Toda una amalgama del mismo mago Es lo malo De esto Vale A lo mejor en algún momento nos dicen algo Que podamos grabar en la tumba Pero de momento Vale Vale, nos queda por aquí abajo Y por aquí abajo No hemos ido Yelma de Genji Tengo los guantes ¿No? Eh Sí Lo bueno es eso Que ahora todos podéis curar Todos podéis revivir Entonces aunque tengáis menos magia Sirven para lo que vale Oh Ah, vale Para esto era lo del agua Para la tortuguita Le he matado A la primera Solo hay dos tipos de enemigos De momento Los molboles Y los Otros cacharros Estampita Chocobo ¿Cómo trae este hombre Chocobo? ¿Cómo ha traído el barco? Hasta aquí Yo Me quedo con eso Para empezar No tenemos el barco Así que Hay letras grabadas Aima Hay letras grabadas Hima Oh Nevado Hay letras grabadas Asna Letras grabadas C, S, E, D Bueno, parece algo que hay que apuntar Así que Voy a sacar Mi papelito Y vamos a apuntar aquí C, S, E, D Vamos ahora a leerlo Me faltarán más pistas Pero Asna Asna no es un personaje De No Eh No Hima Hima El estado zombie El estado zombie Es un asco Conejo Misidiano Mugu Mugu El estado zombie O sea Podía atacar Aleatoriamente A Eso no me acuerdo yo De que podía atacar Aleatoriamente A Amigos Realmente O sea Enemigos Un Una forma de pasar a ser Juegos Ponerse a todos En estado zombie Mira Agua bendita Por dos Me ha dado Perfecto Ponerse a todos En estado zombie Y a uno Con mega defensa Agua bendita 23 Agua bendita Toma ya No vaya a ser Es como todos Tienen los mismos Puntos de imagen Más o menos Y Aima Vale A ver Que podemos sacar de aquí Aima Hima Asana Sed Es que me falta un algo Un Una pista O algo No hay nada por aquí No No hay La sala termina Y ya está Mientras no pone nada No No sé Ya lo veremos Aima Hima Asna Sed Estoy pensando Pero no No veo relación Que todas tienen una Ah no No todas tienen una A lo mejor Si vuelvo ahora A la tumba Me deja grabar algo Pero no A lo mejor me preguntará Que quieres grabar No creo que me vaya a hacer Escribir Bueno me puede hacer Escribir El juego Tiene Función de De escritura A ver Vamos un momento Vamos a volver un momento Que bien que estaba Todo tuvo aquí para Ayudar A ver Escribir algo Asna Aima Hima Sed Es que no sé Qué escribir Vale Como no sabemos Ah Ahora me he dejado O sea Tengo que ponerlo Sí o sí Ah vale Eh Hima No sé Asna Aima Sopo por el 3 Sopo por el 3 Y luego se queda escrito Tiene que ser Un Una palabra Que hay grabado En la otra tumba No pone nada No pone nada No pone que haya grabado Nada Simplemente Abierto la puerta Y ya está Vale Vamos a mirar La otra tumba Solo por Por mirarla No pone nada Vale Eh pues nada No De momento No podemos hacer nada Hima 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 Estoy pensando que a lo mejor es la A con la A La A con la A para que... Pero no sé O sea que... ¿Eh? ¿Ha hecho Hima? ¿Ha hecho Hima? Ha hecho un hechizo Ha hecho Hima Ha hecho un hechizo llamado Hima Nos han venenado a todos Nos han venenado Ha hecho una habilidad llamada Hima, ¿no? No estoy loco Hima a lo mejor A lo mejor la primera Esto sube el agua Pero aquí ha subido ahora Ah, no Yo solo quiero saber Que puedo volver en cualquier momento A ver, realmente No hay tantas combinaciones Vamos a probarlas todas Y ya está Es un 3 elevado a 4 No hay tantas combinaciones A ver Vamos a probar con Hima Hima Asna Uy, se ha puesto Se ha puesto otra cosa No he puesto yo eso, ¿eh? Hima Asna Hima Se ha quedadoido A ver Ser Hima Asna Ay Aima Asna Hima Ser Aima Asna Hima 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 Sed Hima Asna Sed Hima Asna Aima Asna Hima Sed Aima Asna Hima Aima Asna Hima Y vuelve Hed Hima Asna Hima Sed Hima Asna Es que solo puedes poner Vale Y ahora vamos a poner Por ejemplo Asna Hima Sed Asna Hima Sed E Aima ¿Eh? E A 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 Hay Mas Sed Hima A A Se Hima Hima Ha vuelto Vale 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 A ver A ver A ver A ver Espera 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 Vamos a sacar un folio nuevo Esto requiere folio nuevo Uy estaba Buscando Este folio Vale Bien Esto requiere Folio Nuevo Vale Vamos a ver Esto lo voy A sacar Lo voy A sacar Vamos a Ver esta Mierda Como Veraderos Videojugadores Pero lo vamos a hacer sin trucos A ver Empezamos con que no pone nada Y escribimos Asna Aima Hima Si yo pongo por ejemplo Aima Asna Hima Aina Asma Aima Asna Hima Pone Sed Hima Asna Aima O sea la respuesta Es Sed Hima Asna Aima O sea yo he puesto 3 Aina Asma Hina Y me las ha dado la vuelta Y me ha puesto un Sed Entonces si pongo Sed Hima Asna Sed Hima Asna Me pone Aima Asna Hima Sed Pues si pongo ahora Sed Hima Asna Me pone Aima Asna Hima Sed Pero hemos dicho que si ahora pongo Aima Asma Hima Me devuelve al de antes Si porque es verdad Porque es el mismo de antes Aima Asma Hina me devuelve al de antes Vale pero ahora podemos poner Sed Hima Asna Sed Hima Asna es lo que acabamos de poner Vale que está al revés Ha girado Vale Entonces si ahora ponemos Asna Hima Sed Asna Hima Sed Vale si pongo Asma Hima Sed Me devuelve E Una E Ese A E no debería estar ahí Porque no es de nada Pero lo voy a poner E Aima Sed Hima Asna Vale Que combinación nos falta entonces Hima Asna Aima Hima Asna Aima no la hemos puesto Vamos a probar Hima Asna Aima Hima Asna Aima Sed Aima Esto me lo ha dicho ya Sed Aima No esto no me lo ha dicho nunca A ver entonces Fuck que acabo de poner Hima Asna E Aima No he puesto Hima Asna Aima Vale Y nos ha devuelto Sed Aima Asna Hima Sed Aima Asna Hima Entonces me queda Ahora puedo poner Sed Aima Asna Pero es que no estoy siguiendo ningún patrón O sea estoy poniendo Sed Aima Asna Sed Aima Asna Me devuelve Hima Asna Hima Hima Asna Aima Sed No me estoy enterando O sea no veo No veo correlación Tío Seda Sed Aima Asna Hima Asna Inaser ¿Qué más podemos poner? Estoy comprobando todas las combinaciones Podemos poner Hima No Hima Asna Aina Ya lo hemos puesto Sed Aima Asna Sed Aima Asna Lo que hemos puesto ya Vale Si que parece que cuando le pones una Te lo reescribe hacia atrás Si yo pongo Asma Hima Sed Me hace Sed Aima Asna O sea me gira Me gira las tres palabras Asma Hima Sed Y me añade la última Entonces si ahora yo pongo Hima Asna Hima Asna Hima Es que ya hemos puesto Solo me queda probar otras cosas Aina Hima Asma Es que Es que nos A ver ahora Hima Asma Aima Sed Hima Asma Aina Sed Hima Asna Aima Sed Pues son ¿Por qué los dividen en palabras? Es porque significa algo en realidad Lo vamos a sacar pero fuertísimo Este 40 minutos de episodio O sea una hora de episodio Me da igual Lo vamos a sacar Lo quiero sacar por mismo Porque es que siempre se gira Y te añade otra primera Vale entonces ahora vamos a hacer Hima Sed Aima Hima Ser Aima Vamos Hima Ser Aima Me devuelve Asna Aima Asna Aima Sed Hima Vale Lo he entendido Cuando pones tres palabras Te cambia el orden O sea te Te añade Lo que falta Y te cambia el orden Vale Cuando pones tres palabras Te cambia una O sea te cambia O sea te pone primero la primera Y luego las tres Las otras Las gira Pero de momento Esto no nos vale para nada Porque no sabemos Que nos pide Entonces si nos pide Haz que la Esta diga la tal Sabemos cual tenemos que escribir Pero no sabemos cual Que tenemos que hacer Que diga la tumba Así que no podemos A lo mejor esta tumba Simplemente Hace eso No Wow Vamos a morir Bueno no A lo mejor la tumba Simplemente es para que Descifres este código Y más adelante lo utilices Puede ser que sea eso El código está descifrado O sea tenemos Lo que tenemos que escribir Si queremos Abrir algo Pero no Sabemos que hay que abrir Joder Porque nos dan tantas aguas benditas Más tú Vale 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 No pues está interesante Eso es que Que tenemos el código Tenemos el código Sacado Solo nos falta Encontrar el La pregunta O sea tenemos Tenemos la forma De dar la respuesta Nos falta saber Que palabra hay que poner Y entonces sabremos Que palabras hay que Temos que escribir nosotros Joder Y ese bicho La nube tiene como Mostacho Me hace bastante gracia Joder Y el conejo este de mierda Suele pasar un montón Supongo Porque es lo más Fácil Lo más difícil Que te salga Lo bueno También es que es eso Como a veces salen separados A lo mejor es porque Son palabras o algo así Tantas aguas benditas Me dan colega Ya aprendí a ser afín Pues yo que sé tío Ponte a A Fenrir Es que de verdad Da igual Uh Sol hay A ver Ahí hay un monstruo dentro Tendría que haber guardado Tendría que haber guardado ¿Verdad? Vaya Es un boss ¿Qué es eso? Uh Ah 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 Vaya No Era el revés ¿Verdad? Esto le debilitará ¿No? ¿What? Ahora es vulnerable al rayo Gracias Pues te voy a inflar a rayos ¿Cómo te quedas? Eh Se ha metido Espera No, 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 no Que si se mete seguramente le hagamos Nos haga contra ataques Eso te iba a decir Este piso me suena Nos hemos pegado ya a él Nos podemos curar Oye Eh Eh Ha salido Vale De repente todos tenemos Magia de rayo Todos hemos tenido a Maduin En algún momento de nuestras vidas Todos hemos tenido a Magia de rayo ¿Quién tienes tú ahora? Unicornio Venga Supo a ver qué hace No se ha hecho algo Oh, no Oh, lo ha curado Lo estamos curando Quita sea Son los que a esperar En realidad Vamos a hacer que Sabine defienda Solo para saber que pasa el tiempo A tu casa Gigavoltaje Como ya Ah, ¿qué tiene? Oh, se ha muerto No, se ha muerto No era No era Me suena que esto ya lo hemos pegado Sin el escudo, creo Pero bueno Garra de dragón Toma ya A mí me va a curar No solamente podríamos curar con celes Y luego utilizar un saco de dormir en ella Bueno, no sacamos los puntos de magia de todo el mundo Pero bueno Sí, vamos a guardar Ah, no tendría que haber guardado aquí Me voy a guardar en la otra Vale, me da miedo que haya un boss Y no pueda volver a la tumba Devoradora, vale, vamos a ver los objetos Tenemos Como nos hemos ordenado Garra de dragón, vale, que es una garra Y devoradora, la daga es especialmente efectiva contra humanoides Vale, vamos a ver Te pones la devoradora Vale, entonces el artífice es A ver Sí, el artífice es Vale, garra de dragón Tú así estás bien Y tú estás bien así Ok, vámonos Bueno, esto es boss ya, seguramente Ah, no, no quería Toma Oh, nani Inmune a muerte Ah, pero no me he resuelto la tumba No me he resuelto el misterio de la tumba A ver, un momento Vamos a ir poco a poco Oh, vale Lo han hecho zombie Dita sea Solo me he quedado con los hermanos Autoballesta Gracias, Zeller Zombie Aguantita por 3 o 13 o algo así Te dan un montón Menos mal, tío Porque en el Final Fantasy 5 Eran rarísimas O sea, no te tocaba ninguna Vale Aquí no hay nada No parece que haya nada Aquí yace Daryl Oh Perfecto Sanctus nivel Interrogante Nos ha matado de un golpe Sanctus es Afecta si se divide Entre no sé qué Ahí, 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 ahí Vale Utilizador Vamos a hacer un rodillo Qué mierda El rodillo me va a deparar Oye, deja de hacer magias tú Podríamos hacer la síntesis en realidad Ahora es vulnerable al rayo Te vamos a curar primero ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, mierda! Está súper bien lo de la síntesis Lo vamos a hacer más Oh, pero la síntesis vale también para las magias ¡Fuck! He fallado No No ¡Ah! Me estoy Fastiando a mí mismo Pues soy imbécil Se puede curar Pensaba que no podría Simplemente por Espera, vamos a hacer al unicornio ¡Oye! Vale, ya estamos completamente curados Bueno, no Ceren, no Vale Ahora sí vamos a hacer síntesis Porque nadie más va a curar Tú puedes atacar ¿What? Vale, no me esperaba esa mierda ¡Jolín! Contra esta un montón, ¿eh? ¡No, no! Soy tontísimo Vale, no puedo hacer síntesis más veces Mejor me muero, ¿eh? Seguramente me gane Jolín La mata Jolín, hace un montón de magias, ¿eh? Si le gano Va a ser por la fuerza este Del impacto meteo, ¿eh? Pero no lo tengo yo muy claro ¿Le puedo hacer libra? Bueno, es que no creo que Fenrir Vaya a valer para nada Ah, nos ha puesto el... Nos ha puesto en... Los ataques físicos no nos afectan ¡Ojo! ¡Madre mía! Buenísima Sabín ¿Cómo eres tan grande, Sabín? Victoria Reportar Ah, vale Vale Vamos a guardar Antes de tocar otra vez Las flores de la muerte De la muerte Que total no cuesta nada Oh, buenísima A ver qué sale No, no lo mates Ah, quería ver qué salía Me han salido tres diamantes, tío Nunca antes me habían salido tres diamantes Creo yo No me suena, vaya Ah, vale No, no hace falta, creo yo Vale, vamos a volver a tocar las flores Espero que no vuelva a salir el carro del infierno, ¿eh? Que ponga algo A lo mejor está Algo escrito Aquí ya hace Daryl No, no pone nada más Nooo Uh, bloqueado El conejo de mierda Es que no vale para nada La daga esta es que es mejor contra humanoides Y no tenemos humanoides Así que Jolín ¿En serio me voy a quedar sin revelar lo de las tumbas? Este lugar despierta muchos recuerdos dormidos El próximo vuelo de prueba puede ser muy peligroso ¿Qué crees que pasará si fuerzas de tu barco hasta el límite? ¡Es de locos! Cuidado al bajar Si me pasase algo Cuida del halcón por mí No digas sandeces El día que me apodere el halcón Será porque te he dejado kilómetros atrás en una carrera Hasta entonces piensa estar pegado a ti como una lapa Veo que fe no te falta Curiosa forma de mostrarte esto A ver que trata de decirnos esta historia A este plano les gusta un huevo A los de este juego ¿O se va a explotar el barco? ¡Ah! ¡No hay nada como volar! ¿Cuánto rato piensas ir a la zaga? ¿Es que no quieres adelantarme? No sabía que mi trasero fuese tan atractivo No sabía que mi trasero fuese tan atractivo Ha dicho ella, ¿no? Venga, véndeme a este personaje que no me gusta nada Es buena Hay que reconocerlo Bueno, hora de ponerse serios Voy a batir todos los récords Atravesaré las nubes y conventaré las estrellas Hasta una distancia a la que nadie ha llegado antes Regresa antes de que oscurezca Te espero en nuestra colina Una vez después Encontré los restos del halcón Esparcidos en un lejano valle Restauré el barco Y lo dejé descansar aquí abajo Así que este es el halcón No puedo ser el piloto más rápido del mundo Sin siquiera puedo volar Préstame tus alas, halcón Toma Con un barco así aún contamos con posibilidades Ahora podemos llegar a la parte superior de la torre de Kezka Si conseguimos aterrizar Lo siguiente será irrumpir en el interior Y arrasar con todo Y también podemos rescatar al resto de nuestros amigos Perfecto ¿A qué esperamos? Tenemos un sueño que cumplir Oh Ese pájaro No será La paloma de Loc ¿Está ahí? ¡Setser! ¡Sigue esa paloma! ¿Por qué? No estoy segura Pero algo me dice que nos llevará hasta nuestros amigos Pero yo quiero hacer las tumbas Que no lo he hecho Vale, vamos a pausar un momento Vale, como siempre Obviamente era más fácil de lo que yo pensaba Hay que escribir Descansa, amiga mía Que es al revés Descansa, amiga mía Entonces, amiga mía Entonces, lo que hay que hacer es escribir Eh... Ser... Ansa... Gima Descansa, amiga mía Ahí está He escondido un huevo eclosionado en el cuarto secreto del fondo del tercer nivel subterráneo Cuarto secreto del fondo del tercer nivel subterráneo Esto está puesto ya Descanso O sea, cuarto secreto Del fondo del tercer subterráneo ¿Eh? Cuarto secreto del fondo del tercer subterráneo ¿No? Ha dicho eso Vale Un huevo eclosionado No sé lo que es, pero lo quiero No No he estado estando todo este rato para que no me la den O sea, tendría que haber sido más perspicaz Tendría que haberlo intentado leer al revés Pero no le veía ningún sentido en realidad Pero bueno, no pasa nada Descansa, amiga mía Da más pistas sabiendo que es la tumba de la chica esta Pero bueno Eh... Tercer subterráneo A lo mejor no es aquí Ya podría ser el megalo huevo y ya está No parece como se llama este sitio Es que entonces no sé O sea, no sé nada de... Espera, lo voy a buscar ¡Ah! ¡Ah! ¿Es eso de ahí? No No, eso de ahí no es Pues sí, espera Esa puerta no la hemos visto nunca Ah, no, vaya, esa puerta esperé abajo Joder, es que como no pone el nombre del piso El tercer subterráneo pues es a cualquier lado, tío A ver, si no corto y lo busco y ya está Ahora lo miro A ver, si no está donde... Si no está de la vista lo busco y ya está ¡Ay! ¿Qué coño es el huevo ese? Mira, B3 ¡Ajá! Ahí está Vale Huevo eclosionado A ver qué hace Duplica experiencia aquí al combate ¡Guau! Pero solo para un personaje o para todos Pues si es para... Pues entonces se lo puedo dar a... Esto me da igual Pero solo para ese personaje, ¿no? Imagino que solo para ese ¡Ah! ¡Ah! Venga Sí, vamos a dejárselo a ella Vale Pues vamos a la superficie de nuevo Adiós Vale Pues habiendo recuperado ya esto Vamos a... Ahora que tenemos el barco Vamos a ir, por ejemplo, al pueblo A la casa de Zida A ver si hay algo Y ahora nos vamos a ver, por ejemplo, a Terra ¿Sabes cómo le dicen? En todo el mundo de tus amigos Aguantura Al final el caer del lado de los autos Comienza tu movilidad de libertad Te quiero, Taurito Este ya lo vimos Que estaba la barca No hay nada Zida está muerto Si vienes con todos O sea, si consigues salvar a Zida Habrá otra escena Pero no Yo no salvé a Zida Así que... Vale, vámonos Pues no hay... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! Un End... Un Esper A usted tiene mejita Quetzal Quetzal no es un dibujante marica Sí, lo es ¿Por qué no aprendes a... Drenaje, tío? ¿Por qué te cuesta tanto? Quetzal Salto sónico Evita... Evita... Le va a ocupar Porque hace un ataque aéreo ¡Uh! Prisa, prisa más Frena más y prisa más Vale, te lo voy a poner Vale, ya prenderás ahí, Frit En otro momento Pues mira, tenemos una nueva... Jolín, cuántas mierdas de... Cuántas millones de magicitas me he dejado Vale, eh... Vamos a por Terra ¿No? ¿Dónde estaba Terra? Estos tres pueblos los hemos visto Aquí está la... Aquí está la mierda esta de... De este hombre Aquí he estado Ah, vale, estaba allí, ¿no? Sí, era aquella esquina ahí Es que ahora podemos ir a todo el mundo otra vez Así que podemos ir a empezar a... A buscar gente Alok, a Terra Podemos ir a la ópera Podemos ir a las subastas Si siguen existiendo Vale, a ver Terra Si nos dice algo ahora Que somos más A lo mejor ahora la convencemos Katarín se ha ido ¿Quién era Katarín? ¿El chico o la chica? Oh, no está Vaya Fuck No está Terra A ver, ¿qué dicen? Sé que Katarín va a tener un bebé Mi mami también estaba así Antes de que naciese mi hermanito ¿En serio? ¿La Katarín es la chica? Katarín se fue por culpa de... Ay, no se portaba bien con ella En serio He visto a Duane Y Katarín darnos un beso Oh, Duane se la tiró Sí, sí Veo que sí Mami se quedará con nosotros ¿Verdad? Katarín se ha ido Katarín se ha ido Vale Pues sí Katarín se acostó con... Bueno, ha tenido un hijo con... Katarín es la chica Duane es el chico Entonces Katarín Ha tenido un hijo con Duane ¿En serio? ¿No eran como jóvenes? O sea, eran chavales, ¿no? Bueno, a lo mejor tenían 20 y pico Sí, supongo que era una cosa que podía pasar Si llegas a los jóvenes Hacer sus mierdas Ellos dos solos Mayores, pues... Nada Tiene que estar por aquí Y no creo que... Uh, perrito Oh, se ha metido por ahí No sé qué hacer He dejado embarazada a Katarín Pues... Haberte puesto un condón No sé ¿Qué quieres que te diga? Oh ¿Habéis vuelto? Pronto Katarín va a ser mamá Estoy tan contenta de poder tener un hijo Pero cuando se lo dije a Duane Se quedó pálido Katarín Perdóname La noticia me dejó descolocado Me comporté como un imbécil No te preocupes Apechugaré Vuelve conmigo, por favor Cómo no va Cómo no va Hoy va el bicho Ah, un baba Vienes aquí El un baba ese De mierda ¿Qué hago? Lo mato Por favor Protegedle al día Yo no tengo fuerzas Para luchar Vamos a matarlo Chaval Te reviento Un baba Dame tu magicita Seguro que tiene magicita No sé si me he curado No sé si he guardado Esto puede salir absolutamente mal Dios Ah, no, no, no ¿Por qué he hecho eso? No quería hacer eso Me traicionan ya los Los nervios Disponte a morir Pedazo de mierda Juegos lindos mil Toma, si me gusta Vale Te voy a añadir una debilidad Debilitador Vulnerable al frío ¿Cómo se hace el hielo? No Antimagia Vale Ha dicho al frío, ¿no? Vale Es un hielo más Aliento de Jumbaba ¿Oh? ¿En serio? No me fastidies ¿Cómo puede ser tan asqueroso? Ah, no, vale O sea, era obligatorio Tenía que echar al menos a dos Para que pueda entrar Terra Terra Jojo Saiyan mode Eh, pero he perdido A la otra también Eh, se ha quedado En este modo Se ha quedado en este modo Qué guay Jolín, cinco mil Chaval, estás muertísimo ¿No? Lo siguiente Te voy a matar a Dios Como te quedas Y tú haz algo más útil Por favor Venga, va Podemos forzarlo, ¿eh? Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum Ah, mierda 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 pa' ti Es un dificilismo Que te salga nada, ¿eh? Que sí, que sí No me cuentas mierda Prepárate Toma, bio Que sí, que sí Que te vamos a reventar Chaval No te has visto en otra, ¿eh? Toma, bio Ah, tu gas Araterra puede estar en modo Fantasía eternamente Porque eso me lo bastante Da, no, la experiencia Hostia Oh, vale Otro monstruo ¿Qué miedo da? ¿Qué miedo da? Supongo Que da un poquito de terror Destransfórmate Oh, no No te pises ahora Destransfórmate Y ya está Ah, o se va a acercar Y la va a agradecer Y así ya Terra No tendrá complejo Mamá ¿Eres tú, verdad? Se que eres tú Desnuda y cubierta de magia Pero sí Mamá Terra Mamá Terra Lo he decidido Lucharé Tenía como una voz así Creo 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 que por fin He comprendido de verdad Cómo me siento por dentro Esto tiene que ser Amor Oh, sí Por fin Es verdad Estaba pensándolo ahora Digo, es verdad Toda su Toda su fantasía O sea, su arco de tal Era porque no sentía amor Porque como era Idolón Mágica Loca No sentía amor Pero sí Puedes sentir amor Proteger a la gente que quiero Y haré de este mundo Un lugar mejor Será nuestro regalo Para las futuras generaciones Va a ascender Va a desaparecer Ostras, no Dwayne Asegúrate que no le pase nada A Katarin y a tu bebé Niños Mamá se va a construir Un nuevo mundo Para vosotros Volveré tan pronto Como pueda Lo prometo Mamá Sé fuerte Yo también Muchos ánimos Mamá Vuelve pronto Gracias Gracias a vosotros Sé lo que significa La palabra amor Lucharé Este mundo Volverá a ser un lugar Donde la vida brote Y donde los niños Crezcan felices Zedzer está diciendo ¿Quién es esta chica? ¿Por qué está flotando? Oh yeah Oye, ¿dónde han ido los otros? Nani de fact ¿Dónde han ido mis compañeros? ¿Aquí hay algo ahora? Oh, vaya Hemos atravesado el Nada Jolín ¿Por qué Terra atraviesa Paredes? Ahora Es por su poder Es por su magia Va a ver que Tras tocar un poco los ¿Por qué hace eso? Ahora vuela Sí, como que se supone Pone Terra A cualquier otra ¿Dónde están? Están aquí Quita Pesa Puedes ir tranquila Voy a construir un futuro Con el que todos estos niños Pueden soñar Más adelante veremos al bebé Imagino, ¿no? Podemos volver aquí Mira, acabé de dar otra patada Quita, niña Niña ¿Quieres hablar con el chico? No se quita Quita Una nueva vida Llegará a este mundo Yo también soy responsable De hacer que las cosas cambien Sí Eres el padre Así que no te vayas a la mierda El primer a patadas Dentro de la camarilla De Katarín Ahora vámonos Pues tenemos a Terra Supongo que cuando vuelva al barco Puedo volver a decidir mi equipo Que Celes Que Celes Y que el otro no están muertos Simplemente están de parranda O sea, ya me jodería Si no estoy sin muertos Gracias, perrete Me has ayudado Por favor, Terra ¿Puedes dejar de caminar sobre...? O sea, por favor ¿Cómo me...? No puedo O sea, no tiene modo... Nada espacial Esto Vale Vamos al pueblo este ya Aquí está la Locke, ¿no? Pues es verdad Que cuando quieras Buscar a tus amigos Toma, ¿en serio? ¿Puedes ir a que por Kefka ya? Supongo que ahora la cosa es Ir a por Kefka O explorar el mapa enterito Y hacer todo lo que te queda Todo lo que te queda Maranda Oye, ¿en serio? ¿Dónde están los otros? Es que... ¿Dónde están los otros? O sea, quiero hacerles al menos, tío Sí O sea, parece esa bugueada Y ahora los personajes Están por encima de... De la capa Que es, entre comillas, superior O sea, de verdad Hay como capas en el juego Pues... Ahora los personajes Oye, no, pero ¿en serio? Te queda una forma De meterse en el barco Me quiero meter en el barco Pero quiero O sea, quiero Meterme en el barco Rollo... Ah, ¿cómo se hacía eso, tío? Ah, no me acuerdo Había un botón, tío Pero no me acuerdo Hay un botón Es que a lo mejor este barco No tiene ese modo Pero es que entonces ¿Dónde leches han ido Los otros dos? ¿Dónde han ido Celes y...? Ah, vale Ahora, le eche Escape Hay un señor Y ahí están todos ¿Quieres quitarle el equipo a alguien? Vale, todos Oh Hmm Jorín, me raya mucho que... Que esté esto así Uh No parece... No hay nada aquí de momento Jolo más adelante de alguien Nos falta también el chaval este El Gaug Que no vale para... O sea, el peor personaje del juego Llamaban a este El juego sin protagonista A ver, sí que es verdad Que todos tienen algo que ofrecer Y no hay un protagonista como tal Pero... Mientras no podamos a Esperanza Tenemos presencia de cambiar el futuro Vale Todavía no los vamos a cambiar Ahora los cambiamos Vamos a quitar a Setzer Porque no me gusta No es un secreto Y vamos a poner a... A Feles Y al otro De momento No, sí Sí que quiero De momento Terra Eh... Celes Edgar Y Sabine Y vamos a poner de momento a Terra Todavía en el puesto 1 Para llevarla a ella Porque Celes se está portando bien ¿Eh? Como personaje De momento está siendo el mejor Pero bueno Vale Entonces Celes Eh... Tenemos un problema de armas Me imagino ahora mismo No, me quiero bajar del barco Ahora sí Ahora sí Vale, vamos a bajarnos aquí Oh no No quería esto No Ah... La mierda Estoy sin armaduras y sin nada Que mal Jolín, no mueren Me voy a morir ¿En serio? No creo Ha estado cerca No ha sido muy bien Meterse aquí sin armas Ni equipamiento Ni nada ¿What? Ah, que no estaba muerto Me estaba saltando ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Me voy a morir No me lo creo Oh, no me lo puedo creer Por ir sin... Por ir sin nada, tío ¿Cómo se huye? Espera Por ir sin nada No me lo puedo creer Que hace mucho que no guardo, tío No sé cuándo he guardado No puedo ser tan imbécil Tengo que confiar en que Con el fuego este lo mato No sé cuánta vida les quedará, tío Es que he ido sin equipo Es que he ido sin defensa alguna Jolín, me va a matar él No Espera Tengo que poder revivir a alguien Tengo que poder revivir a alguien Por favor, si revivo a alguien Si me da tiempo a revivir a alguien Antes de morir Espera Espera Pociona X Jolín Se muere Es que flipo, tío De nuevo tengo que revivir a alguien Oh, me va a parar de ir a otro Me da para hacer un cura Sí A todos, además Vamos Aún podemos ganar Jolín Qué tenso Eso que solo quiere llegar hasta el pueblo Jolín Una hora y dos minutos Vamos Vale Vamos a ir terminando ya 200 guiles 200 guiles Yo lo dejaría aquí Y ya veremos más adelante El resto del nivel Ha estado bien, ha estado bien Este episodio Por algún motivo Todos van por encima Vale, nos vamos a guardar Pues venga, pues Próximamente hablaremos con toda la gente de aquí Alá Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós